Y como tu mano aquí me trajo Con sinceridad no puedo comprender como he logrado Mantenerme tanto y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encontré mi verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie Y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva A siempre recordar ¿A dónde voy? Sí, Dios Eres mi porción A través de cada etapa de mi vida Estás en mis alegrías Y en la soledad Nada de este mundo puede comparar lo que me das Con mis ojos cerrados Andaré de tu mano Es que ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie Y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva A siempre recordar ¿A dónde voy? Sí, Dios Eres mi porción Eres mi Dios Eres mi amor Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Descansa en mi confianza Sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios Sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Y aprendí Que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti Sobre ti ¡Suscríbete! 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 Hace ya Tanto tiempo Que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería sabor a miel Oh, nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Desde el camino Y mis pies están cansados de seguir Allí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las puertas De la arena Ahora es cuando Tú no has sentido Confirmándome que no te has olvidado Y ver qué falta Solo un poco Para ver que llenas No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía una fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino Lo que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta Que me espalde Ya no hay tormenta Ya no hay más dudas Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo jamás Aquí estás Seres fiel Seres fiel Más fiel En momentos así Que puedo sentir Tu lluvia en mí Deseo cantar Y entregar Lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento Cuando cante a ti Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda Mi alabanza daré En momentos así Deseo fluir En alabanza a ti Deseo cantar Y entregar Y entregar Lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento Cuando cante a ti Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda No hay nadie más Con todo mi corazón Con todo mi corazón Cantaré Traeré 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 mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas Gritaré Gritaré Que no hay nadie más Que no hay nadie más Mis labios se alegrarán Siempre te daré Siempre te daré Mis manos levantaré Yo me alegraré Mi corazón Debería Todo el mundo Todo el tiempo Mis manos levantaré Saberé Que no hay nadie más Con todo mi ser Como una ofrenda Me alabanzará Me rindo Señor Como una ofrenda Solo para ti Dios Solo, solo, solo Para ti Que no hay nadie más Pero Para todo Que curas al herido Que puedes la vista dar Que enseñas a perdonar He oído eso y más Que ayudas al caído Y palabras de fe le das Que en ti se encuentra la paz Esos rumores he escuchado ya Y hoy aquí me ves Después de tanto buscarte encontré Y al postrarme a tus pies Confirme lo que de ti Escuché Ese tal Dios Que transforma las vidas Y que da la salida Cuando ahora escondré Ese tal Dios Que rompe las cadenas Y el corazón llena Si lo abres a Él Ese que dice Que no lo ha cambiado Y que hace milagros Más grandes de ayer Es al que quiero con todo Adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Que lindas esperanza Y las lágrimas secas Por una sonrisa y más Leí eso en algún lugar Que calmas la tormenta Y que divides el mar Creí que me contaron de más Pero hoy veo que sea vida Y aquí me ves Después de tanto buscarte encontré Y al postrarme a tus pies Confirme lo que de ti expusé Ese tal Dios Que transforma las vidas Y que da la salida Cuando ahora escondré Ese tal Dios Que rompe las cadenas Y el corazón llena Si lo abres a Él Ese que dice Que no lo ha cambiado Y que hace milagros Más grandes de ayer Ese que quiero con todo Adorarle No hay más que honrarle Es un placer conocer Y aquí me ves Después de tanto buscarte encontré Y al postrarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios Que transforma las vidas Y que da la salida Cuando ahora escondré Ese tal Dios Que rompe las cadenas Y el corazón llena Si lo abres a Él Es el que dice Que no lo ha cambiado Y que hace milagros Más grandes de ayer Es el que quiero con todo Adorarle No hay más que honrarle Es un placer conocer Como la brisa se coló Por mi ventana Tu favor Como la lluvia Derramada en tierra seco Llegó tu amor Y ahora Solo quedas tú Tú, tú, tú Y solo tú Más que suficiente Todo lo que quiero Tú No llegas todo No falta nada Tú, tú, tú Me haces vivir Tú, solo tú Todo sentido tiene ahora Que te tengo Mi existir Que no daría Que no daría Por estar siempre contigo Y nunca salir Solo busco Conocerte más Más, más, más Y mucho más Más que suficiente Todo lo que quiero Tú Lo llenas todo No falta nada No Tú Me haces vivir Tú Y solo tú Paz en la tormenta Agua en el desierto Fuego en el infierno Mi todo eres tú Cuando ya no hay fuerzas Eres la respuesta Luz y esperanza Mi todo eres tú Mi todo eres tú Paz en la tormenta Agua en el desierto Fuego en el invierno Mi todo eres tú Cuando ya no hay fuerzas Eres la respuesta Toda mi confianza Reposa en ti Más que suficiente Todo lo que quiero Tú No llenas todo No falta nada Cuando Tú Me haces vivir Tú Me haces vivir Tú T нек salvation Tú Te Te Tú T Util Tú 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 A tu lado no hay temor, a tu lado hay razón, para amar cada instante. Tu amor incondicional, me ha dado identidad, lo que nadie pudo darme. Y cada espacio lo llenas tú, inigualable sensación, la que verás tú. Tan incalculable, tan inespecable, la grandeza de tu amor. Que estuve pensando, viviendo sin ti, que tan ciega y sorra fui. Y ahora veo la luz en el túnel, al pasarme ante ti, soy libre en ti. A tu lado el dolor, es tan fácil de borrar, el pasado no me afecta ya. Tu palabra es la luz, donde quiero caminar, que me guíes en tu lugar. Y quiero conocerte aún más, inigualable sensación, la que verás tú. Tan incalculable, tan inespecable, la grandeza de tu amor. Que estuve pensando, viviendo sin ti, que tan ciega y sorra fui. Y ahora veo la luz en el túnel, al pasarme ante ti. Soy libre en ti, soy libre en ti. Oh, 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 oh Yo nunca cambiaría lo que siento dentro Ni por un momento ¿De qué me vale conquistar Las estrellas alcanzar Si me pierdo lo más importante? La vida ataca sin piedad Y es tan fácil olvidar Lo preciado del interior Es una guerra violenta Te quiere, te fuerza, te envuelve Volpea tu corazón Qué fácil confundes Cuál es la meta Lo pido por la emoción Una parte de mí Desea el mal Y siempre quiere desviarme Guiarme a otro lugar Escucho esa voz en mí Haciéndome creer No hay nada que perder Pero no Convencido estoy Si lo que me espera es más grande Por nada lo voy a cambiar Conozco hacia dónde yo voy Y no me detendré No perderé mi fe Yo nunca cambiaría lo que siento dentro Y por un momento Pensamientos llegarán Y la mente es el lugar Donde se peleará la batalla Hay palabras que vendrán Pareciendo realidad Pero muy lejos de la verdad Es una guerra violenta Me quiere, te fuerza, te envuelve Golpea tu corazón Qué fácil confundes Cuál es la meta Movido por la emoción Una parte de mí Desea el mal Y siempre quiere desviarme Guiarme a otro lugar Escucho esa voz en mí Haciéndome creer No hay nada que perder Pero no Convencido estoy Si lo que me espera es más grande Por nada lo voy a cambiar Conozco hacia dónde yo voy Y no me detendré No perderé mi fe Ni por un momento Por nada yo lo cambiaré No No lo cambiaré No, no, no No lo cambiaré Por nada lo voy a cambiar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Me faltan canciones, faltan instrumentos, me faltan acordes. Si hago todo el diccionario, se acabó el calendario, y aún no he terminado de decir lo que siento. Una vida no me da, una vida no me da, una vida no me da, por eso inventaste la eternidad. Porque una vida no me da, una vida no me da, una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad. No todo está dicho, no todos lo saben. Iré a las naciones y haré mil grabaciones. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Una vida no me da, una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad. La eternidad. No me da, una vida no me da, una vida no me da, una vida no me da. No me da, no me da, no me da. No me da. No me da. No me da. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Como en un sueño, tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero, tan verdadero Me llegó al corazón el sonido de tu voz Y ahora veo que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra, ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las dores de primavera y de invierno Porque yo de ti dependo Yo sin ti me pierdo Yo sin ti me alimento Yo sin ti me alimento Como una barca Que ese día sola sin esperanza Lo había intentado todo y nada No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó La tormenta terminó Y ahora veo que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera y de invierno Yo sin ti soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera y de invierno Porque yo de ti dependo Yo sin ti me pierdo Yo sin ti me alimento Yo sin ti me alimento No tienes la llave Tu, 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 tu Incierto su libre No existe nadie Tu, 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 tu Que te compare ¿Por qué yo? Yo de ti me aprendo Yo, yo, yo Lo sin ti me pierdo Me alimento de tu aliento Tienes la llave que mi alma abre No existe nadie que te compare No existe nadie que te compare Ellos dicen que no lo lograrás No, no eres de los que tienen cualidad Miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte lo sordo, ponte los guantes, sube el rostro y abriéndote Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, calles por tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte lo sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, allá está tu dirección Ellos dicen que no, ellos dicen que sí No te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Guarda tu corazón, por tu vista Jesús Y te perseguirá, cuando te volván Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Ahí está tu dirección Dispare tu lado Ya no tengas amor Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar Y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar Levántate con fe En Dios está el poder Para el amor y vencer Si puedes creer, todo es posible Si puedes creer, confianza que es así y aunque no puedas ver No dais lugar a dudar No dais lugar a dudar, tan solo por creer Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer No dais lugar a dudar, tan solo por creer No dais lugar a dudar, tan solo por creer ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar Para que puedas cruzar En Dios está la decisión de ser un vencedor Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible Si puedes creer, confiesa que es así y aunque no puedas ver No dais lugar a dudar, tan solo por creer Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer Declárate victoria, no hay de qué temer Solo por creer, solo por creer Solo por creer, solo por creer Levántate y creer Si puedes creer, si puedes creer No dais lugar a dudar, tan solo por creer No dais lugar a dudar, tan solo por creer Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer Declárate victoria, no hay de qué temer No dais lugar a dudar, tan solo por creer No dais lugar a dudar, tan solo por creer No dais lugar a dudar, tan solo por creer No dais lugar a dudar, tan solo por creer No dais lugar a dudar, tan solo por creer No dais lugar a dudar, tan solo por creer No dais lugar a dudar, tan solo por creer No dais lugar a dudar, tan solo por creer No dais lugar a dudar, tan solo por creer Yo como tú, por el camino de la vida he cansidado, un equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Pero ya me liberé, pensí mis dudas, mi carga entregué, suelta, suelta, suelta el equipaje, alegrate, alegrate, deja la preocupación, liberate, liberate, canta, canta, sin ninguna pena, empégate, empégate, levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, no olvida, el tiempo libera, el gozo que tienes adentro, no hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón, rompe, levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza, bendito, vamos a celebrar. Yo como tú, mucho tiempo me había perdido de tanto, a la voz del temor le hice caso, y no me lancé, hasta que desperté, pero ya me liberé, pensí mis dudas, mi carga entregué, suelta, suelta, suelta el equipaje, alegrate, alegrate, deja la preocupación, liberate, liberate, canta, canta, sin ninguna pena, empégate, empégate, levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, no olvida, el tiempo libera, el gozo que tienes adentro, no hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón, rompe, levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Anda la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo. Vente vaca y ósate, vente vaca y alégrate Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón rompe Anda a la cabeza, no vienes atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza montitos Vamos a celebrar Vente vaca y ósate, vente vaca y alégrate 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 Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Me surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me mires? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Que me lo es usarte, que muestres mi gloria Y en la tensión que rebose tu cota Que cambies el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño, hambre muy descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas al mundo, no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya oído Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán a llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán a llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Te vas a ver, 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 te No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Razón para en las vidas poder continuar Y el significado de amar Ahora lamento el tiempo que antes perdí por no haber abierto el corazón Cuando esa dulce voz oí Diciendo acércate a mí Que hoy te haré feliz La canción tan ciega fe En mis besas caminé Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes es difícil fue Hoy se hizo realizar Desde que mi corazón le di un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Razón para en las vidas poder continuar Y en la cruz fue donde pudo hallar Una mal libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Razón para en las vidas poder continuar Y en el significado de amar ¡Suscríbete al canal! 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 Llevo tu gracia en mí, la veo fluir, no parará de brillar. Llevo tu gracia en mí, la veo fluir, no parará de brillar. Tu luz en mí verá. Llevo tu gracia en mí, la veo fluir, no parará de brillar. No hay mejor lugar que tu presencia. Fue aquí que tu verdad me libertó. Encuentro sanidad en tu presencia. Fue aquí que tu amor me restauró. Tus palabras han abierto mis ojos a ti. Llevo tu gracia en mí, has llenado el vacío que había en mí. Viviré por siempre agradecido de ti. Viviré por siempre para exaltarte a ti. Tú eres mi fuerza, mi alegría. Eres la razón que tanto buscaba para existir. No hay mejor lugar que tu presencia. Fue aquí que tu perdón. Fue aquí que tu perdón me alcanzó. Encuentro tanta paz en tu presencia. Encuentro tanta paz en tu presencia. Fue aquí que tu poder me transformó. Fue aquí que tu perdón me abierto. Tus palabras han abierto mis ojos a mi. Has llenado el vacío que había en mí. Viviré por siempre Agradecido de ti Viviré por siempre Para exaltarte a ti Tú eres mi fuerza Mi alegría Eres la razón que tanto buscaba Para existir Puede ser Tus amigos se marchan Tal vez Traicionan tu ayuda y tu fe Y no logras entender el porqué Puede ser A quien le regalaste tu amor Fue el primero la espalda te dio Cuando al tropezar caíste Sé que es muy fuerte el dolor Pero hoy te dice Dios Busca a tu lado el estar cuando crees desmayar Con tu espada pelea por ti Nadie cree que te hará No sé Levántate Levántate El pasado quedó en el ayer Mira hacia adelante y corre Y nunca pierdas la vista y la fe No, 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 no Sé que es muy fuerte el dolor Sé que es muy fuerte el dolor Sé que es muy fuerte el dolor Pero hoy te dice Dios Que a tu lado el dolor Que a tu lado el estar cuando crees desmayar Con su espada pelea por ti Nadie frente te hará Si contigo el estar Te irás Bandera levantarás Bandera levantarás A tu lado el estar cuando crees desmayar Con su espada pelea por ti Nadie frente te hará Si contigo el estar vencerás A tu lado el estar cuando crees desmayar Con su espada pelea por ti Nadie frente te hará Si contigo el estar vencerás Bandera levantarás A tu lado el estar cuando crees desmayar Buenas tardes en virus Olic feedback de ti Tiene mucho más